Buenos días, sean bienvenidos a esta sesión plenaria que tiene por objeto la constitución de la nueva Corporación Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria en su decimoprimer mandato corporativo democrático, en la fecha establecida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, a la vista de los resultados que se produjeron el pasado día 26 de mayo, fecha de celebración de las elecciones para la renovación de la totalidad de los miembros de las corporaciones locales. El procedimiento de constitución de la Corporación Municipal, de conformidad con lo dispuesto por la legislación electoral vigente, implica la realización de las actuaciones siguientes. En primer lugar, constitución de la mesa de edad, formada por los proclamados electos de mayor y menor edad. En segundo lugar, acreditación de los proclamados electos ante la mesa de edad, mediante la presentación de la credencial expedida por la Junta Electoral de Zona y el Documento Nacional de Identidad. En tercer lugar, juramento promesa del cargo del concejal mediante la fórmula legalmente prevista de acatamiento de la Constitución Española de 1978. En cuarto lugar, elección del alcalde. Quinto, puesta a disposición de los señores concejales electos de la documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la corporación, depositados en la caja municipal y entidades bancarias. E, igualmente, la documentación relativa al inventario de bienes de la corporación y del patrimonio público del suelo. En sexto lugar y con carácter opcional, intervenciones. Queda conformada la mesa de edad con los proclamados electos de mayor y menor edad, resultando el ser el primero el señor Gregorio Manuel Peñate y el segundo la señora Lucía Melián Alonso. Asumiendo la presidencia, el señor Peñate. Buenos días. Se declara abierta la sesión para la Constitución de la Corporación de Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. Tiene la palabra la señora secretaria general con objeto de ir llamando de forma individualizada a cada proclamado electo a efectos de acreditar su presencia en la sesión y que ha dado cumplimiento los requisitos legales para el cargo de concejal. Todos y cada uno de los proclamados electos presentes han aportado ante la secretaría general sus respectivas credenciales, acreditando su personalidad y presentando las oportunas declaraciones de incompatibilidad e intereses, por lo que se procede a su llamamiento para que desde su respectivo asiento hagan constar su presencia. Don Francisco Manuel Ata Pérez. Presente. Doña Natalia Ramírez Peñate. Presente. Don Francisco Galván Rivero. Presente. Doña Naira Hernández Rodríguez. Presente. Don Reinaldo Javier Monzón Deniz. Presente. Don Juan Carlos Hernández Zata. Presente. Doña Inmaculada García Ortega. Presente. Don Cristian Suárez Ramírez. Presente. Doña Fabiola Calderín Navarro. Presente. Don José Blas Ruano López. Presente. Don Domingo de la Cruz Cabrera Macías. Presente. Existe cuoron suficiente para la celebración de la sesión constitutiva. Comprobada la acreditación de todos los proclamados electos, existe algún concejal a quien afecte alguna de las causas incompatibilidad prevista por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su artículo 178 u otra legislación concordante. Lo ha de manifestar en este momento. No habiendo ningún proclamado electo afectado por la causa de incompatibilidad, se procederá a la formulación del juramento o promesa del acatamiento a la Constitución legalmente exigido. Se solicita que la señora secretaria general proceda al llamamiento de forma individualizada de los nombres de todos los proclamados electos. Se procederá a continuación a la formulación del juramento o promesa de acatamiento a la Constitución legalmente exigido, de conformidad con la fórmula legal establecida en el Real Decreto 707 de 1979, de 5 de abril, por el que se toma posesión de cargos y funciones públicas. Se procederá al llamamiento de forma individualizada a todos los proclamados electos, empezando por los miembros de la mesa de edad. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo, de Gran Canaria, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Gregorio Manuel Peñate Peñate. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo, de Gran Canaria, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Francisco Manuel Atapérez. Don Gregorio Manuel Atapérez. Gracias. Gracias. Doña Natalia Ramírez Peñate. Doña Natalia Ramírez Peñate. Doña Natalia Ramírez Peñate. Don Francisco Galván Rivero. Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo, de Gran Canaria, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Don Reinaldo. Javier Monzón Denis. Gracias. Gracias. Don Juan Carlos Hernández Atta. Gracias. Gracias. Don Juan Carlos Hernández. Gracias. Don Juan Carlos Hernández Peñate. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Inmaculada García Ortega. Doña Inmaculada García Ortega. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. ¿Qué? Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Cristian Suárez Ramírez. Don Cristian Suárez Ramírez. Don Cristian Suárez Ramírez Ramírez. Y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Don José Blas Ruano López. Don Cristian Suárez Ramírez Ramírez. Don Cristian Suárez Ramírez 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 Ramírez. Don Cristian Suárez Ramírez 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 Ram Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Queda constituida la nueva Corporación Municipal del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria. A continuación se procederá a la elección del alcalde. Por lo que tiene la palabra la señora Secretaria General con objeto de explicar el procedimiento que se debe seguir para su elección. Seguidamente procederá a realizar la elección del nuevo alcalde del municipio, de conformidad con el procedimiento previsto por el artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas, siendo estos por la lista de Asociación de Barrios don Francisco Manuel Atapérez, por la lista de Asamblea Valsequillera don Juan Carlos Hernández Atta, por la lista de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria doña Fabiola Calderín Navarro, por la lista del Partido Popular don Domingo de la Cruz Cabrera Macías. Por lo expuesto, procede que a la pregunta de qué concejales que encabecen sus correspondientes listas presenten candidatura manifiesten si presentan o no candidatura, respondiendo, ¿presenta candidato o no presenta candidato? Lista de Asociación de Barrios, ¿presenta candidato? Presenta candidato. Lista de Asamblea Valsequillera, ¿presenta candidato? No presenta candidato. Lista de Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria, ¿presenta candidato? No presenta candidato. Lista del Partido Popular, ¿presenta candidato? No presenta candidato. Quedan proclamadas las siguientes candidaturas. Por la lista de Asociación de Barrios, don Francisco Manuel Atapel. Es la única candidatura que se ha proclamado. Se procede a la votación para la elección del nuevo alcalde del ilustre Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria, conforme el procedimiento de la votación que se ha decidido. Aunque existe una única candidatura, vamos a proceder a la votación igualmente, mediante la introducción del sobre con su voto en la urna que tienen aquí depositada en la mesa de edad. Iremos llamando de uno a uno a cada concejal, seguirán levantando y depositando el voto correspondiente en la urna. Se procede al llamamiento nominal de los concejales, según las listas de concurrencia electoral, de mayor a menor representación, salvo los miembros de la mesa de edad que votarán en último término. Y de estos, en último lugar, el presidente. Don Francisco Manuel Atapérez. Doña Natalia Ramírez Peñate. Don Francisco Galván Rivero. Don Francisco Galván Rivero. Doña Naira Hernández Rodríguez. Don Reinaldo Javier Monzón Deniz. Don Juan Carlos Hernández Ata. Doña Inmaculada García Ortega. Don Cristian Suárez Ramírez. Doña Fabiola Calderín Navarro. Don José Blas Ruano López. Don José Blas Ruano López. Don Domingo de la Cruz Cabrera Macías. A continuación, votarán los componentes de la mesa de edad. En primer lugar, doña Lucía Melián Alonso. Y a continuación, el presidente, don Gregorio Manuel Peñate Peñate. Finalizada la votación, se realizará el escrutinio. La señora secretaria general hará público el resultado. Bien, ahora, por los miembros de la mesa de edad, se procederá a abrir la urna y al recuento y escrutinio de los votos para la elección del alcalde. Don Francisco Manuel Ata Pérez. Don Francisco Manuel Ata Pérez. Blanco. 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 Don Francisco Manuel Ata Pérez. Blanco. 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 Don Francisco Manuel Atapérez. Realizado el recuento de los votos, el número de votantes es 13, votos en blanco 6 y votos en favor del único candidato proclamado es 7. Don Francisco Manuel Atapérez. ¿Acepta usted el cargo de alcalde del ilustre ayuntamiento en el municipio de Barsequillo de Gran Canaria? Sí, acepto. A continuación, pasará a jurar el cargo como alcalde don Francisco Manuel Atapérez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde del ilustre ayuntamiento de Barsequillo de Gran Canaria, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado. A continuación, el presidente de la mesa de edad hará entrega del bastón de mando al señor alcalde presidente. Señor alcalde, le doy el bastón de mando del municipio de Barsequillo para que lo lleve con honor y sea usted un buen escalero. ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días a todos y a todas. Continuamos con el desarrollo de la sesión constitutiva de este ayuntamiento y seguidamente se otorga la palabra a la secretaria general. Se pone a disposición de los señores concejales electos la documentación referente a los justificantes de las existencias en metálico y valores propios de la corporación depositados en la caja municipal y entidades bancarias e igualmente la documentación relativa al inventario de bienes de la corporación. Bueno, muchísimas gracias, señora secretaria. Y seguidamente se otorgará la palabra a los concejales que deseen intervenir en representación de las diferentes formaciones políticas municipales que conforman el pleno, estableciendo el turno de intervención en atención a su representatividad. Por ello, por el Partido Popular tiene la palabra, si así lo considera, el señor don Domingo Cabrera. Muchísimas gracias, señor alcalde. Enhorabuena. Desde mi grupo le damos la enhorabuena. Buenos días a todos y a todas. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación para el grupo político que ha ganado las elecciones, el grupo ASBA Nueva Canarias. Enhorabuena a todos sus componentes. Darles la bienvenida y felicitaciones a los nuevos concejales y formaciones políticas que se incorporan a la nueva corporación municipal. Desearles lo mejor y que trabajemos para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y de nuestro pueblo. Desde la posición política que cada uno nos ha tocado ocupar. Desde que nuestros vecinos fueron a votar el pasado 26 de mayo. Hacer mención también a los compañeros del Partido Socialista, en este caso a Víctor Navarro, que en estas elecciones no ha logrado reeditar los resultados de las anteriores. Espero poder seguir contando con su aportación tan necesaria para la mejora de nuestro pueblo. Siempre he dicho que la pluralidad política es beneficiosa y muy innecesaria. Desde el Partido Popular agradecemos a los vecinos y vecinas que apostaron por el proyecto y la candidatura del Partido Popular en Valsequillo. Somos conscientes que no hemos obtenido los resultados esperados, fruto de nuestros errores. Hacemos autocrítica y tomaremos las decisiones necesarias al respecto. Y no les quepa la menor duda que trabajaremos incansablemente para revertir esta situación. También quiero agradecer a los compañeros y compañeras de la candidatura que me acompañaron por su esfuerzo y lealtad. A los apoderados e interventores del Partido Popular que de forma voluntaria, altruista, realizaron un trabajo serio, incansable y transparente. Muchas gracias a todos. De forma especial quiero agradecer a la concejala de nuestro grupo, a Lidia López, que tras los resultados del pasado 26 de mayo lamentablemente no podrá estar hoy aquí como concejala electa. Quiero agradecer su magnífico trabajo, implicación y honestidad con nuestros vecinos y por Valsequillo. Y todo ello son incuestionables. No me cabe la menor duda que esta situación será temporal y que todos y todas los que la conocemos sabemos que seguirá trabajando con distintos proyectos en el Partido Popular. Y sobre todo, con la finalidad de mejorar la vida de sus vecinos y de su Valsequillo del alma, que es por lo que siempre ha trabajado. Como comenté al inicio de mi intervención, nuestros vecinos y vecinas han hablado en las pasadas elecciones y han decidido que el Grupo Asba Nueva Canaria sea quien gestione el futuro de nuestro municipio en los próximos cuatro años. Desde el Partido Popular y respetando el resultado electoral, como siempre hemos hecho, vamos a realizar una oposición seria, responsable y constructiva. Siempre pensando en la mejora de nuestro municipio y de la calidad de vida de nuestros vecinos. Para ello, y como siempre hemos dicho y hecho, apoyaremos todas aquellas iniciativas, proyectos e inversiones que plantea el Grupo de Gobierno y que consideremos buenas para nuestro pueblo, aportando desde nuestro grupo iniciativas y sugerencias que puedan servir para seguir mejorando. De igual forma, también nos comprometemos a realizar una oposición firme, fiscalizadora y constante en todos los asuntos que afecten a nuestros vecinos. Trabajaremos con la honestidad y transparencia que siempre nos ha caracterizado, con la finalidad que tanto nuestro votante como los del resto de grupos puedan sentirse identificados con nuestro trabajo. Finalmente, desde el Partido Popular esperamos y deseamos que la gestión del nuevo Grupo de Gobierno sea acertada en sus decisiones y tengan mucha suerte. Porque de su gestión depende la mejoría y el devenir de nuestro pueblo y su gente. Que gobiernen para todos los parsequilleros, hayan votado o no al Grupo de Gobierno. Muchísimas gracias a todos y a trabajar por los parsequillos. Gracias. Muchísimas gracias, Domingo Cabrera, por Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria. Tiene la palabra la señora doña Fabiola Calderín. Buenos días, secretaria. Buenos días, presidente. Compañeros y compañeras que hoy formamos este arco plenario y que formaremos parte de esta, a partir de hoy, de esta corporación municipal. Primero, agradecer a todos los vecinos y vecinas que nos han acompañado en este día tan especial. Pero también dar, sin duda, las felicitaciones al Grupo ASBA Nueva Canaria, que ha revalidado no solamente los seis concejales que tenía, sino que ha obtenido una mayoría en estas pasadas elecciones del 26 de mayo. Desde Coalición Canaria, nuestras más sinceras felicitaciones. Hoy, sin duda, comienza una nueva andadura para todos y para todas. Tenemos la responsabilidad de defender los derechos de todos y cada uno de nuestros vecinos y vecinas. Quiero aprovechar estos minutos para dedicar a nuestras familias unas palabras. Tanto a la familia de Pepe Blas como a la mía, que nos han apoyado en esta nueva andadura. Así como a los compañeros que fueron de nuestra plancha electoral y a los grupos de apoyo, interventores, apoderados y demás vecinos y vecinas que confiaron el 26 de mayo en nosotros. Gracias también, como bien les decía, a todos los vecinos y vecinos por su voto cuando apoyaron a Coalición Canaria para que sea realidad tener dos concejales en este arco plenario y así poder defender a nuestro pueblo desde la oposición. Hoy nace Coalición Canaria en Valsequillo. Es la primera vez que Coalición Canaria se presenta como tal en este municipio y obtiene nuestro pueblo y sin duda irrumpe de una forma con bastante fuerza en el panorama político con dos actas de concejales. Si algo les prometo a todos los que han confiado en este partido, que hoy y a partir de este momento no les vamos a defraudar. Venimos con fuerza e ilusión. Vamos a hacer una oposición colaboradora y constructiva cuando se trate de beneficiar a nuestro pueblo. Y ahí nos encontrarán siempre con la mano tendida. Pero también haremos una oposición fiscalizadora y firme cuando creamos que las cosas no se estén haciendo bien. Sabemos que desde la oposición se pueden hacer muchísimas cosas positivas por nuestro pueblo. Y por ello hoy Coalición Canaria les abre las puertas de nuestro partido, de nuestra sede. Tanto Pepe Blas como yo, como concejales, les tendemos la mano a todos los vecinos y vecinas para ayudarles, indistintamente del color político que sean, a resolver cualquier duda, cualquier trámite o cualquier gestión en el que nos necesiten como apoyo. Hoy, sin duda, tenemos todos, como dije antes, la responsabilidad de construir positivamente para nuestro pueblo. Ahí siempre construyendo positivamente y desde la razón y siempre que a nosotros se nos deje hacer una oposición y no se nos obstaculice, nos van a encontrar, como dije antes, con la mano tendida para ayudar al grupo de gobierno. Gracias a todos los que nos han acompañado hoy en este arco renario. Gracias a todos los que están fuera también y que se han molestado en venir en este día a apoyarnos. Muchísimas gracias y que tengan un buen día a todos. Muchísimas gracias, doña Fabiola Calderín. Tiene por asamblea Valsequillera, tiene la palabra el señor don Juan Carlos Hernández. Gracias, señor Alcalde. Buenas tardes a todas las personas presentes en este salón de actos, a quienes siguen esta sesión desde la Plaza del Pilar en la calle y a quienes lo están viendo a través de internet. Quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a Francisco Manuel Atapérez y al grupo ASBA por haber ganado las elecciones del pasado 26 de mayo. Felicito también a Fabiola Calderín y a su equipo por haber logrado dos concejales en su primera cita en las urnas bajo las siglas de Coalición Canaria. Y también felicito al resto de concejales que toman hoy posesión. Por otro lado, lamento que el Partido Socialista se haya quedado sin representación en este Pleno porque además de ser un partido histórico en nuestro municipio, su presencia durante los últimos cuatro años ha aportado su saber y mayor pluralidad ideológica a este Pleno, sin duda haciéndonos mucho mejores a todos y a todas. Quiero dar las gracias a las 1.161 personas que han depositado su confianza en la Asamblea Valsequillera. Les adelanto que vamos a seguir trabajando como solo sabemos hacerlo, de manera seria, responsable, comprometida e incansable. Y desde el primer día hasta el último de la legislatura que comienza a andar. Como hemos hecho durante los últimos cuatro años. También quiero dar las gracias especialmente a todos los hombres y mujeres de Asamblea Valsequillera que han trabajado durante estos cuatro años y especialmente durante la campaña y el día de las elecciones derrochando ilusión, ganas, esfuerzo, compromiso, elegancia y saber estar. Y permítanme que haga un reconocimiento especial a nuestra compañera Elsa López. Durante los últimos 12 años ha formado parte de este Pleno y de uno de sus gobiernos realizando un trabajo que podría calificar de muchas maneras pero que por cuestión de tiempo lo he querido resumir en dos palabras, ejemplar e intachable. A Elsa la sustituye nuestra compañera Inma García, a quien mi compañero Cristian y yo le damos la bienvenida. Su trabajo en estos años por Asamblea Valsequillera ha sido solo una pequeña muestra de lo mucho y bueno que le toca hacer ahora por Valsequillo, por su pueblo. El 26 de mayo el pueblo volvió a hablar a través de las urnas. El pueblo le ha otorgado la mayoría absoluta al Grupo ASBA. Por tanto, es al Grupo ASBA quien le toca dirigir este Ayuntamiento e interpretar como entienda que es mejor su mayoría absoluta. Nosotros entendemos la política como la suma de voluntades, la búsqueda de consensos y la apuesta por el diálogo. Y en ese camino, Asamblea Valsequillera ha demostrado siempre y especialmente en los últimos años que lo que nos ha movido ha sido mejorar Valsequillo, anteponiendo incluso el interés general al político. Ejemplos cercanos los tenemos y muchos, además. Asamblea Valsequillera vuelve a ser la segunda fuerza con más votos y el primer partido de la oposición. Vamos a seguir apoyando todos los proyectos que sean beneficiosos para nuestro pueblo y su gente, como siempre hemos hecho. Vamos a seguir trabajando en el día a día para ayudar a todos nuestros vecinos a resolver sus problemas. Al igual que en estos cuatro años, seremos críticos siempre que consideremos que las cosas no se hacen bien. Seremos críticos y constructivos al mismo tiempo porque no nos identificamos con la política del no por el no. Nuestro no irá siempre acompañado de una propuesta que pueda sumar o mejorar la existente. Pero si de algo nos sentimos orgullosos en Asamblea Valsequillera, es del trabajo realizado en el campo de la conciliación y la paz social. Gandhi, que de luchar por la paz sabía muchísimo, decía, no hay caminos para la paz, la paz es el camino. La paz social es sin duda el logro más importante y el mejor de los servicios que se le puede prestar a nuestro municipio. Y no debemos olvidar que el clima de una legislatura lo marca la oposición y no el gobierno. Asamblea Valsequillera ha demostrado que se puede hacer oposición, ser críticos y al mismo tiempo cuidar la paz social. Repasando estos días mi discurso de hace cuatro años en este mismo salón de plenos, invitaba a todos los partidos, a sus afiliados, simpatizantes y a todos los valsequilleros a seguir avanzando por el camino de la conciliación y la paz social. A lo largo de estos cuatro años, entre todos, lo hemos logrado. Mi partido, este grupo municipal y quien les habla, tenemos muy claro que este es el camino. Primero porque los resultados del proceso así lo demuestran. Segundo, hoy se puede hablar, debatir y discrepar sobre política municipal en Valsequillo sin ningún tipo de acritud, conflicto o división. Segundo, porque son incontables las muestras de agradecimiento de nuestros vecinos y vecinas por este regalo, en forma de paz social, del que disfrutamos cada día. Tercero, porque poder ejercer la crítica política y de manera enérgica cuando hay que hacerlo, pero sin entrar jamás en ningún tipo de descalificación personal, no solo evidencia respeto, talante y educación, sino también madurez política y democrática. Algo que desafortunadamente escasea mucho en la clase política de nuestro país. Y cuarto, porque estas son las ideas que defendemos y defenderemos siempre, estemos en la oposición o en el gobierno. Y porque los políticos y la política bien entendida, está para solucionar problemas y no para crearlos. Termino. Trabajaremos por un Valsequillo mejor para nuestros vecinos. Trabajaremos lo mejor que sabemos para hacerlo posible, apoyando todo lo que sea bueno para este pueblo y siendo críticos cuando pensemos que no se gestiona bien. Pero si queremos dejar un mensaje claro, que es al mismo tiempo un convencimiento firme e inamovible. Conocemos perfectamente las consecuencias de lo que significa vivir en un pueblo dividido y crispado por la política. Que nadie nos busque en ese camino, ni nos proponga que lo andemos, porque no nos va a encontrar. El mejor regalo que podemos hacerle a este pueblo, a su gente y a los que vendrán en el futuro, es demostrar que se puede pensar y defender proyectos distintos y ejercer la crítica incluso con pasión, pero siempre desde el respeto. Ese es el tipo de política que quiero para mi pueblo y también para mi gente. Y es la que defenderemos hasta el último día estos tres concejales, mientras tengamos esta responsabilidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan Carlos Hernández. Gracias. Tiene la palabra por Asociación de Barrios, ASBA. Tiene la palabra doña Natalia Ramírez. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por asistir a esta toma de posesión en el día de hoy. Es momento para felicitar en primer lugar y en nombre del Grupo Municipal de ASBA, Asociación de Barrios, a la nueva corporación que hoy empieza esta legislatura 2019-2023. A mis compañeros de estos cuatro años, que al igual que yo, han sido y serán sin duda alguna concejales incansables en la tarea diaria de trabajar por el municipio. Por supuesto, a los vecinos y vecinas que han confiado en nosotros. Nos han dado esa responsabilidad para poder representarlos tanto dentro como fuera de nuestro municipio. Venimos con fuerza, con ánimo, con ilusión y sobre todo venimos con un proyecto en común. Ojalá que entre todos y todas los concejales y concejalas que configuramos la Corporación Municipal en este arco plenario, alcancemos los acuerdos necesarios que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Balsequillo de Gran Canaria. Este ha de ser el objetivo, el de todos y todas, con independencia de nuestras ideologías políticas. Ahora, a todos, nos toca trabajar por y para nuestro pueblo. Cada uno desde la responsabilidad que el pueblo ha decidido, pero siempre con un único deseo. Que no es otro, sino el que del lograr, que con todo nuestro esfuerzo contribuyamos a construir, sin duda alguna, un Balsequillo de Gran Canaria mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Natalia Ramírez. Tiene la palabra la secretaria. Toma ahora la palabra el señor alcalde presidente de la Corporación. Señoras y señores concejales, vecinos y vecinas de Balsequillo, a todos los que están hoy presentes en esta Casa Consistorial, en la Plaza del Pilar, y a aquellos que nos siguen por las redes y canales de comunicación municipal. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero felicitar y dar la bienvenida a la nueva corporación, a los nuevos cargos electos y grupos políticos que conforman este arco plenario. para este mandato 2019-2023. Felicidades a todos y a todas por este gran honor. Y especialmente a los concejales de asociación de barrio ASBA, que me acompañarán en las responsabilidades de dirigir esta institución. Natalia, Gregorio, Paco, Naira, Lucía y Reino. En segundo lugar, y no menos importante, quiero expresar mi inmensa gratitud a los concejales que han formado parte de la Corporación estos últimos cuatro años. Especialmente a Eduardo Denis Cabrera, primer Teniente de Alcalde, portavoz y concejal de ASBA, compañero y amigo por su incondicional e incansable trabajo y contribución en la mejora de nuestro municipio durante estos ocho años que nos ha acompañado. A Víctor Navarro Delgado, concejal del Partido Socialista de Valsequillo, compañero y amigo, que ha compartido con nosotros la inmensa labor de gestionar esta institución desde la voluntad común, la fidelidad y el compromiso por mejorar las condiciones de vida de los valsequilleros y valsequilleras. A pesar de no estar presente en este nuevo arco plenario, estoy convencido que seguirá trabajando y ayudando en esta ardua tarea. Y por supuesto, desde donde estés, recordándote con tu sonrisa y sintiéndote más que nunca tu presencia con nosotros, nuestra concejala, compañera y amiga, Elvira Vaquero, que no dudo que hoy hubieras estado con nosotros asumiendo y compartiendo esta responsabilidad. En tercer lugar, y también no menos importante, una vez más, en nombre de todos los integrantes de ASBA, de la candidatura total del 1 al 23, expreso nuestra más sincera gratitud y respeto a los 2.693 vecinos y vecinas de Valsequillo por el apoyo depositado en la asociación de barrio ASBA, volviendo a darnos la mayoría absoluta y proclamando el deseo de que este grupo siga siendo el referente de la política en este municipio. Este es mi tercer mandato asumiendo el mayor honor que puede tener un Valsequillero, ser alcalde de su pueblo, del lugar que le vio nacer de su antepasado y donde el proyecto de vida que comparto con mi familia, Raquel, Paula, Irene y Lucía, es el que deseo para todos los Valsequilleros y Valsequilleras. Desde este sentimiento asumo el compromiso de seguir transformando Valsequillo sobre bases modernas, sostenibles y socialmente justas. Han sido dos mandatos anteriores donde hemos avanzado en la consolidación del bienestar social de nuestra gente, destinando gran parte de nuestro esfuerzo a preservar los derechos sociales que tanto nos ha costado alcanzar, construyendo un Valsequillo solidario que no deja atrás a nadie, con programas de protección para todos los sectores poblacionales y vulnerables, acometiendo infraestructuras necesarias y básicas y protegiendo e impulsando sectores determinantes para nuestro municipio. Comenzamos este mandato con ilusión y energías renovadas, conscientes de los años duros que hemos vivido para afianzar este municipio y con la convicción que este será el definitivo para consolidar el cambio en positivo que hemos ido logrando como un municipio moderno, sostenible, integrador y pleno del servicio del que todos nos sintamos orgullosos en él y fuera de él. Hace cuatro años entendimos que para alcanzar estos logros es imprescindible forjar consenso, otras formas de hacer política, que tenga como premisa la cohesión y paz social, el gobierno abierto de participación ciudadana y transparente. Los vecinos y vecinas nos expresan que debemos avanzar en la voluntad firme de aunar, de alcanzar acuerdos en beneficio de nuestro municipio, y por ello hoy es momento para ratificarnos en este convencimiento. Todos los que conformamos este nuevo arco plenario hemos nacido de la inquietud vecinal por buscar soluciones a los problemas de nuestra gente y mejorar su calidad de vida. y para ello se hará necesario encontrarnos en la voluntad firme de seguir apostando por el diágolo y la búsqueda de consenso en defensa de los intereses de todos los balsequilleros y balsequilleras. Hoy, iniciando este nuevo mandato, quiero reconocer públicamente los pasos y gestos que desde todas las formaciones se han alcanzado en estos últimos cuatro años, especialmente de Asamblea Balsequillera, restaurando y fortaleciendo la confianza entre ambas formaciones políticas desde lo que nos unió como ASBA hace 40 años y que debe seguir siendo el camino para salvar obstáculos y construir un futuro con bases y cimientos sólidos. Sin duda, dependerá de todos y todas que sea o no realidad. También hoy es momento de felicitar a Coalición Canarias unidos por Gran Canaria de Balsequillo, una formación política que se incorpora al salón de pleno. Esperamos y confiamos en su apuesta firme por contribuir de forma clara y responsable en los retos que debemos afrontar. Los gestos y la confianza serán necesarios para avanzar en la mejora de Balsequillo. Estamos convencidos que, priorizando los intereses generales del municipio a los personales, coincidiremos en alcanzar su consecución. Igualmente, expreso nuestro deseo de que el Partido Popular de Balsequillo forme parte de la búsqueda de consensos y acuerdos que enriquezcan los proyectos y acciones que debemos acometer y poner en marcha en este nuevo mandato. En definitiva, todas y todos debemos contribuir a construir el mejor presente y futuro para nuestra gente. Por ello, volvemos a tender la mano a todos aquellos que quieran subirse a este barco y remar juntos para alcanzar los objetivos planteados. En nosotros está la responsabilidad de que los más de 9.300 vecinos y vecinas de Balsequillo se sientan verdaderamente orgullosos y representados por esta Corporación Municipal. Gracias nuevamente a todos y todas por su presencia en este acto de constitución de la nueva Corporación Municipal del ilustre Ayuntamiento de Balsequillo de Gran Canaria en su decimoprimer mandato corporativo democrático. Empecemos a caminar en pro de Balsequillo de Gran Canaria. Muchísimas gracias a todos y a todas. Se levanta la sesión. Aplausos. 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 Gracias. 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 ¡Vamos, los mejores! ¡Vamos! ¡Viva Osvaldo! 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 Muchísimas gracias a todos y a todas por la constitución emotiva cargada en muchísimos sentimientos y emociones y solo les puedo decir en nombre de todos los concejales que gracias, mil gracias por todo lo que nos están dando. Muchísimas gracias a todos y se lo devolveremos con crece, con esfuerzo, con trabajo y con dedicación desde el minuto uno al minuto final por Barciquillo y Gran Canaria. ¡Viva Osvaldo! ¡Viva Osvaldo! Y les invito ahora a tomar algo aquí a jóvenes de Barciquillo que se están formando a través de un plan de formación en digitalización turística y estoy convencido que estarán ahí para hacer un gran labor en esta formación. ¡Viva Osvaldo! 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 ¡Viva Osvaldo!